Este es el presidente que necesita Castilla y León. Un presidente apegado al territorio, que hace política con los pies, que recorre y pisa el barro, porque es mirando a los ojos de la gente como se ve hace buena política. Pero yo os digo que hoy, aquí, en el último pleno de las Cortes de esta legislatura, ha empezado a terminar el régimen del Partido Popular en Castilla y León. ¡Se ha terminado! A todos esos que se van ahora a hacer fotos les digo que es demasiado tarde, porque ya les hemos calado, ya sabemos lo que quieren hacer con el medio rural y con las tierras de la España vacía, que es seguir vaciándola porque es lo que saben hacer, lo único que saben hacer, lo que llevan haciendo demasiado tiempo. Así que, frente a quienes se hacen fotos, tenemos a un presidente que, además de recorrer el territorio, hoy viene a Castilla y León a decir que el próximo Consejo de Ministros va a empezarse el camino de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Reto Demográfico, que va a ayudar mucho a Castilla y León. Yo creo, amigos y amigas, que nos estamos jugando mucho el próximo 28 de abril. Nos jugamos mucho también el próximo 26 de mayo. Antes me decía Luis, vienes mucho por Castilla y León. Es que Castilla y León es tierra de cambio. Si el próximo 28 de abril las urnas no están llenas, España involucionará. Ahora, como las urnas estén llenas, España va a mirar al futuro. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 Gracias.